buen día queridos estudiantes bienvenidos a una clase más el día de hoy vamos a continuar en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de los tres temas anteriores que hemos venido trabajando recordemos que hemos estado viendo lo que es geografía social indicadores demográficos demografía y geografía política los tres temas que hemos estado trabajando anteriormente y vamos a hacer un repaso a continuo geografía social recordemos que cuando hablamos de esta geografía social era aquella ciencia que se centraba en diversos aspectos hablamos de la sociedad hablamos de lo que razas etnias hablamos de lo que es género cultura y es una ciencia creada por el geógrafo alemán de quién estamos hablando de federico raxel que a mediados del siglo 19 la geografía humana estudia al hombre dice al hombre tal y como se establece y desarrolla en el medio que desea vivir como todas ciencias sabemos que necesita el conocimiento de otras para poder seguir su estudio trata de las influencias del medio físico sobre el hombre y sus actividades la geografía social es una rama de la geografía humana que estudia la distribución de lo que razas costumbres idiomas población que encontramos dentro de nuestro planeta también recordemos que hablamos de una población mundial una población mundial que se está trazando y aquí a unos años más y nos damos cuenta como esta población ha ido cambiando evolucionando constantemente incluso hablamos que algunas causas de este incremento poblacional podría ser las migraciones la tasa de natalidad la tasa de fecundidad que están haciendo que nuestra población aumente constantemente porque si recordamos no tenemos la misma población que tenemos ahora a la que teníamos hace unos años hablamos de lo que es razas sabemos que cuando hablamos de razas son aquellos conjuntos de caracteres de semejanza o diferencia entre los grupos humanos todos sabemos que la especie humana es una sola verdad todos lo sabemos pero está diversificada en lo que es etnias razas o grupos culturales que han ido desarrollando de acuerdo al medio en el que se encuentren lo que ha determinado que aparezcan diferentes variantes con este tema generalmente podemos considerar un grupo de razas encontramos la blanca negra encontramos amarilla cobrisa que forman parte de este grupo de razas blanca o caucasoide también la podemos encontrar sabemos que hablar de esta raza blanca con qué características podemos identificarla podemos identificar con las variaciones de su tamaño y color de ojos pueden ser azules marrones verdes la coloración de su cabello clases de razas humanas amarillo mongoloide cuando hablamos de esta raza mongoloide nos referimos principalmente a lo que es la raza amarilla también se denomina raza asiática y como sabemos es un grupo que procede del continente asiático al hablar de esta raza recordemos si hablamos qué significa la palabra está formada por lo que es mongol y el sufijo oide que significa parecido por lo que el término literalmente significa se asemeja a lo que es mongol fue un término introducida en la etnología temprana principalmente para describir a las poblaciones diversas de lo que es asia central y asia oriental raza negra o africana cuando hablamos de esta raza negra africana sabemos que es aquella raza que son aquellos pueblos o es un término que se utilizó anteriormente para los pueblos de áfrica sud ariana recordemos que hablar de esta raza son aquellas personas de color de piel oscuro tienen un cabello crespo rizados son de con textura delgada tienen unos labios gruesos tienen una mandíbula grande forman parte de estos caracteres causas de esta distribución poblacional encontramos unas causas naturales y también humanas dentro de estas causas naturales también si hablamos de esta incremento poblacional también podemos decir que pueden ser las condiciones climáticas encontramos también lo que es los tipos de suelos las condiciones en las que se encuentran estas personas causas humanas cultural técnica industrialización y una evolución demográfica ya que hablamos de esta evolución demográfica encontramos lo que es la demografía que será la demografía miren podemos observar aquí dice edad educación ingresos género salud geografía estilo de vida estado que será esta demografía sabemos que es una ciencia también es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas pero que estudia de estas poblaciones humanas su dimensión su estructura evolución características generales también puede ser los procesos de formación conservación desaparición forma parte de esta demografía la demografía es un campo científico en la cual se estudia el tamaño de población distribución espacial así como los cambios que se realizan entre ellos dentro de esta demografía encontramos una serie de indicadores demográficos que nos ayudan a poder conocer cuánta población o cuántos índices de población nosotros encontramos en un determinado lugar estos indicadores demográficos los encontramos a través de lo que es evolución de la población distribución espacial estructura poblacional en la evolución de la población sabemos que encontramos lo que es tasa de natalidad mortalidad fecundidad morbilidad también crecimiento población y la esperanza de vida al nacer distribución espacial distribución espacial población absoluta relativa inmigración y la emigración estructura poblacional PEA y también se relaciona con la edad y el sexo estos indicadores demográficos son aquellos datos estadísticos que nos revelan distintos aspectos de la población estos estudios además de darnos a conocer la realidad de una sociedad son fundamentales para planificar el desarrollo social y económico de un país la organización del sistema jubilatorio el desarrollo de planes de vivienda establecimiento de políticas de empleo planeamiento de políticas educativas entonces estos indicadores nos ayudan a conocer muchos aspectos de la población que encontramos en un espacio puede ser relevante fácil de interpretar confiable válido verificable algunos de los indicadores que encontramos población absoluta cuando hablamos de esta población absoluta sabemos que es la cantidad total de personas que se encuentran censadas en cada una de las ciudades urbanas y rurales de un país de un determinado lugar a la cual suman y restan la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad entonces se le va a sumar y restar cuantos nacen y cuantos mueren en ese lugar población relativa cuando hablamos de esta población relativa la densidad de población algunas veces también denominada población para así poder definir definirla diferenciarla a la de la población absoluta la cual por su propio lado equivale a que equivale a un número determinado de habitantes en cada territorio a un número promedio de un país de una región de una ciudad ya sea urbana rural que se relaciona con la superficie dada de ese espacio por ejemplo la población relativa de nuestro país la concentración de esta población ha ido variando en el transcurso de los años a nivel nacional departamental y estos son los resultados que se están dando a través de los tasa bruta de natalidad al hablar de esta tasa bruta de natalidad sabemos que es aquel indicador que mide aquel número de nacidos vivos por cada mil habitantes ahí podemos obtener esta tasa de natalidad por cada mil habitantes en un lugar determinado tasa bruta de mortalidad es aquella tasa que expresa el número de muertos por cada mil personas tasa bruta de fecundidad la tasa bruta de fecundidad es el número de hijos en promedio que se pronostica tener una mujer durante su edad productiva sabemos que fecundidad es un sinónimo en la capacidad que tiene una mujer para dar a luz entre los 15 y 49 años de edad tomando en consideración que después de los 35 aproximadamente disminuye su potencial de ser fértil para poder ser madres a lo que esto se debe que esta fecundidad también depende de una gran medida de cantidad y calidad de lo que tienen estas mujeres pese a la actual situación que se encuentra tasa bruta de reproducción es aquel índice que sirve para calcular cuántas mujeres van a reemplazar a sus madres y como lo encontramos se haya multiplicando lo que es la tasa de fecundidad total por el porcentaje de niñas nacidas en relación al total de nacimientos este cálculo no se tiene en cuenta la posible mortalidad de niñas sino que se considera al menos hasta qué tiempo van a vivir en su periodo fértil tasa bruta de crecimiento vegetativo es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones en una determinada población tasa bruta de morbilidad se entiende aquella tasa bruta de morbilidad a la cantidad de individuos que se consideran enfermos o son afectados por alguna enfermedad en un espacio y tiempo determinado con esta tasa podemos saber cuántas personas enfermas tenemos y cómo podemos controlarlas y ayudar a mejor esperanza de vida al nacer la esperanza de vida o también expectativa de vida es aquella cantidad de años en que vive una determinada población absoluta o total en un periodo determinado también hablamos lo que es geografía política recordemos que esta geografía política es una rama de la geografía humana que estudia situación límites un sistema de gobierno y las relaciones entre los distintos estados esta ciencia es estática y su fundador es Federico Raxel al hablar de esta geografía humana es aquella distribución del territorio con respecto a un espacio que ocupe el ser humano su estudio es amplio ya que su principal objetivo son las instituciones políticas que pueden ir desde pequeños grupos a personas bien organizadas y jerarquizadas porque es importante esta geografía política porque es una disciplina de aumento de auge especialmente en las épocas recientes de globalización de integración integral regional debate de aquellas dinámicas de organización territorial y política de las sociedades que este ocasionado un creciente contacto entre ellos y entre otras ramas de la geografía como la economía social el estado peruano sabemos que el estado peruano es una república democrática que se basa en lo que es las divisiones de poderes y soberanía popular recordemos que estamos hablando de lo que es el poder judicial legislativo que forman parte de esta división de poderes es una nación con organización jurídica la misma que otorga autonomía y soberanía en su desenvolvimiento el estado es la nación peruana jurídicamente organizada en la entidad que ejerce el gobierno de la república de nuestro Perú encontramos una serie de características de este gobierno peruano que lo encontramos en el artículo 43 de la constitución es unitario porque la autoridad de los gobernantes emana en un gobierno central es representativo aquellos gobernantes son designados por voluntad propia es descentralizado paralelamente al gobierno central existen gobiernos regional y locales se rige bajo el principio de la separación de poderes evita la concentración del poder elementos del estado territorio hablar de este territorio comprende el suelo el subsuelo mar territorial espacio aéreo enmarcado en aquel espacio de historia y geográficamente que le pertenece al Perú ubicándose en la parte central y occidental de América del Sur que pertene al hemisferio occidental y sur respectivamente encontramos algunos puntos importantes sobre nuestro territorio peruano puntos extremos y donde los encontramos estos puntos extremos por ejemplo el más septentrional Talweb del río Potomayo en el departamento de Loreto más meridional el hito número uno de la concordia Tacna más oriental boca del río Geat madre de Dios y occidental punta balcones datos generales punto de mayor altitud de la cordillera de los Andes el Huascarán que la encontramos en la cordillera blanca a 6.768 metros sobre el nivel del mar punto de menor altitud de la cordillera de los Andes paso de Porcuya cadena occidental de los Andes punto continental de menor altitud depresión de sechura Piura punto más profundo del mar peruano fosa central frente al Callao Población peruana esta población peruana está formada por el conjunto de habitantes ya sea por nacimiento o por nacionalización que viven en nuestro territorio peruano organización jurídica es aquel conjunto de leyes y normas que regulan la vida ciudadana existente para ello cuentan con organismos y autoridades que actúan con soberanía y autonomía frente a los demás estados del mundo la república del perú es democrática social independiente y soberana incluso el estado es uno indivisible su gobierno es unitario representativo descentralizado y se organiza por aquella separación de poderes que ya hemos mencionado muy bien esto es lo que estamos trabajando en esta semana 4 un repaso de lo que hemos venido semana a semana avanzando y a través de educai se les está enviando lo que es las actividades de las respectivas clases me despido que tengan buen día gracias por su atención hasta luego y y y